Mírame, hágame, hostia Hay tres cosas que se pueden racionalizar Primero, cuando hay una raíz cuadrada, ¿vale? Racionalizar quiere decir quitar la raíz del denominador Es decir, que no haya raíz en el denominador Cuando hay una raíz en el denominador, que es una raíz cuadrada Lo que hay que hacer es multiplicar el numerador y el denominador por lo mismo Que es lo mismo que hay en el denominador Es decir, raíz de 15 ¿Vale? Raíz de 15 al cuadrado Y arriba queda 3 por raíz de 15 ¿Cuánto es raíz de 15 al cuadrado? 15 al cuadrado No, 15 Raíz de 15 al cuadrado es 15 La raíz se simplifica con el cuadrado ¿Por qué? Raíz de 15 al cuadrado es lo mismo que raíz de 15 al cuadrado Si lo escribo como una fracción El exponente me queda esto 2 partido 2 Que es 15 elevado a 1 Claro 15 Entonces, lo que se pretende es que se vaya la raíz Y arriba queda 3 raíz de 15 Esto se puede simplificar, ¿vale? El 3 con el 15 se puede dividir entre 3 y queda 5 Vale Esa es una La segunda Venga Voy a borrar esto Con mi nuevo borrador especial Danielo Si se iba así a recontrar en aquel yazo Me volveré negro Con blanco o las manos negras En fin Imagínate que en vez de ser eso es raíz Vale Sería arriba Espera, espera, espera Me he puesto todavía A veces es otra, ¿no? Sí ¿Otro caso que hay de seccionalización? Cuando la raíz no es cuadrada ¿Vale? Por ejemplo, una raíz séptima Yo no me hice distinto Ya no se me puede ir A ver, ya no se simplifica No se me simplifica poniendo el cuadrado ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que poner Una raíz séptima de algo De algo que haga Que el 3 esté elevado a 7 Entonces, ¿qué número me falta Para que el 3 esté elevado a 7? Un 2 Un 2 ¿Vale? Y arriba pongo lo mismo Entonces A la sexta operación Como se suman dos exponentes Me queda raíz séptima De 3 elevado a 7 De 3 elevado a 7 Y arriba No queda igual Ahora sí se te va Y ya Se me va Y me queda No me gusta la palabra Se va Se simplifica Nada se lo Y se queda sin esto Ya no se puede simplificar 2 con el 3 Se quedaría sin 2 Entonces siempre tienes que poner Este menos este Aquí 7 menos 5 2 ¿Para qué? Para rellenar 5 hasta 7 No me he buscado un número Si no restarlo ¿No? Vamos a buscar el número Es restarlo Claro Y el tercero es Cuando hay un más o un menos El segundo A menos b es a más b. ¿Vale? Entonces, hay que multiplicar y dividir por el conjugado. Tú dirás, ¿por qué? El conjugado de 2 raíz de 5 más 3 es 2 raíz de 5 menos 3. ¿Por qué? Porque ahora aprovecho el producto notable este, que es a más b, por a menos b, es a más b al cuadrado menos b al cuadrado. Lo aprovecho y me queda. Arriba me queda lo mismo. Pero abajo, como es con el producto notable, me queda 2 raíz de 5 al cuadrado, todo al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Uy, aquí me equivoco con torno de 3. Aquí me he equivocado. Este. ¿Vale? Y ahora, 2, esto me queda por acá. Con el conjugado de esta, me lo defino del medio. Arriba lo dejo igual. Y abajo, esto al cuadrado es 2 al cuadrado por raíz de 5 al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Cuando es el cuadrado una multiplicación, es el cuadrado del primero por el segundo. Cuando es una multiplicación. 2 al cuadrado es 4. Y raíz de 5 al cuadrado es 5. Fíjate que queda, 11, esto es 4 por 5 es 20, menos 9 es 11. Igual. Así que esto se simplifica y queda 2 raíz de 5 menos 3. Y ya se hablaste de manera, las tres cosas que te pueden racionalizar. Ahora tienes que empezar por los más facilitos.